Nunca digas que te vas y quieres regresar Cuando de ti me enamoré, cuando sin años ya te amé Llévame siempre al recordar Viéndote bailar en aquel cerro coronel Y ya mil veces te besé y no lo niego me clavé Llévame siempre al recordar Te he visto en frente, sonriente, valiente Te quiero tanto Vestido blanco en el medio Tu alma te inquierva tanto Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro en ti Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro en ti Te siento al cantar y al escuchar cualquier canción bonita Que hable del amor, de lo que siento ayer y hoy Siempre te llevo al despertar Te veía los ojos bien Sentí cariño fiel Si me rompiera aquí Esperaría por ti Te he visto en frente, sonriente y valiente Te quiero tanto Te quiero tanto Vestido blanco en el medio Tu alma te inquierva tanto Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro en ti Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro en ti